El Fue de Alegría El Fue de Alegría es enorme, es grande, Fue de Alegría es un don, es una suerte estar aquí. Es una asociación para personas que están donde se acaba el asfalto, así lo decía nuestro fundador, José María Velaz. Vamos, Álvaro, a ver. Vamos, Jesús. No hay ninguna otra institución especializada. Luego, si en Santo Domingo no se ocupa nadie, ninguna institución de ese sector de trabajo, Fue de Alegría ahí se va a ocupar. Y además, pues con personas vulnerables porque en muchos casos no han tenido ni posibilidades de educarse y llegan de forma tardía, etc. Y ahora, pues con personas no han tenido ni posibilidades de educación. Y ahora, pues con personas no han tenido ni posibilidades de educación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Salía delante sola. Es su entorno, pues no es lo que lo ha formado a él, entonces el medio donde él vive, de ahí un buen chico. Víctor Suma, resta, bastante activo, eso sí, activo, hay que quemarlo, quemarlo porque es bien activo. La educación empieza, dice, con el amor y la paciencia, entonces lo que ponemos cada día, amor y paciencia, dice, y con fe y alegría. Ahí estamos, dice. Mi Dios permite que estén ahí ellos y ustedes todavía vivan. Yo quiero os apoyarlos hasta donde yo pueda. Quizás tiene mucho que dejarle. Hay que dejarle herramientas para enfrentar la vida. Cosas, pero no cosas materiales. Autonomía, seguridad, educación. Por más de que digan, no, es que no puede escolarizarse. Tenemos que dejarles esas oportunidades. Y todas las herramientas, como cualquier ser humano, dependerá de las herramientas que tengamos para luego enfrentar la vida con autonomía, con criterio y con decisión. Yo misma la llevé donde otro doctor. Me dijo, sí, su hija es sorda. No escucha y no va a escuchar nunca. Entonces, ¿cómo va a ser cuando ella crezca? ¿Cómo ella se va a comunicar? ¿Me la van a rechazar? ¿No la van a querer? Y son muchas cosas que a uno le pone y para mí fue fuerte. Lloré toda esa tarde, me encerré, la abrazaba a ella y no podía. Lloré porque para mí era un dolor saber que no iba a escucharla, ni ella me iba a escuchar a mí. Ella, por medio del internet, ella busca. Ella no es que solo se entretiene en conversar y ver. Ella busca, tiene el entretenimiento de buscar. Mira aquí, y ella anda mirando, mira, hay personas sordas que sí, que ella ve, revisa lo que conversan, lo que hay videos, ¿ya? Entonces, si no existiera eso, a lo mejor ella dijera, no puedo. Ella anda pendiente, anda buscando, revisando, ¿qué es lo que le va a ayudar? Toda revolución tecnológica genera una revolución social. A raíz de que existen estas tecnologías que nos permiten favorecer la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad educativa, se ha generado una revolución social gracias a este proyecto en esta comodidad. Porque si nos quedamos solamente en las aulas, digámoslo de esta manera, pizarrón, cuaderno, esfero, claro, no ponen atención. Pero si traemos la tecnología al aula, el enfoque, la computadora, es mejor su captación, su aprendizaje, porque ellos son visuales, entonces todos lo aprenden visualmente, ¿no? Damaris es una niña que le gusta prepararse mucho. Ella solita busca cómo prepararse, tiene muchos sueños y yo estoy segura que ella en un futuro será una exitosa, será muy buena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.